El gran pasaje es Pues ya sabes que Paso y pecano Te jura la nariz Pa' la mare, el sol No sabe tu ni lo sabe La cabeza Derecho de un peccada Ya sobran y el pelo Hasta que no aparezca Algunos vienen conmigo y otros no Son pasos chulos y dan mucha emoción Y dan pena a los arros Seguimos en los alimentos De hecho de despertar De hecho de despertar Hasta el empecé Seguimos en los alimentos De hecho de despertar De hecho de despertar Hasta el empecé Y a veces llega la vida Lo que sé Para que un día, un día Quiero ver Para saber De hecho de despertar Seguimos en los alimentos De hecho de despertar De hecho de despertar Hasta el empecé De hecho de despertar De hecho de despertar De hecho de despertar De hecho de despertar De hecho de despertar